Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y en esta primera emisión ya le dábamos cuenta de la detención de Dioniso Loya Plancarte, alias el Tío Nicho, señalado como uno de los cinco líderes de los caballeros templarios más buscados en Michoacán. Pues resulta que luego de haber sido capturado y trasladado al edificio de la Seido, donde rinde su declaración, autoridades ministeriales informaron que en las próximas horas se determinará su situación jurídica. ¿Podría ser consignado a un penal federal de máxima seguridad o bien ser arraigado? Líbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.